El chamamé llenó las instalaciones del imponente anfiteatro de Ituzengo, allí también estuvimos. ¿De qué me sirve quererte tanto hasta este pago venirte a ver? Si en mi esperanza hay un quebranto, en mis amores su parecer. Enceradita para que voces, está en el mundo de tu interior. Sólo en ti pienso constantemente, depositando todo mi amor. Veo en mi cielo el fiel reflejo de tu mirada. El pensamiento en tus negros ojos me despertó. Sos la fragante, rosa encarnada de tu pradera. No hay otra reina con quien compare mi corazón. Enceradita, y cuantas veces al despertarme y después de tu empujo a bajar, el pensamiento vino a llevarme cruzado ansioso. Y cuantas veces al despertarme, busqué un alivio para mi mar. Y el pensamiento viene a llevarme cruzando ansioso el cañaveral. Bajo el frondoso bosque florido, vengo a curarte mi bien, mi amor. Y así juntito vernos unidos, será un consuelo para nosotros. Veo en mi cielo el fiel reflejo de tu mirada. El pensamiento en tus negros ojos me despertó. Sos la fragante, rosa encarnada de tu pradera. No hay otra reina con quien compare mi corazón. Y comenzamos, comenzamos a desandar esta noche, madrugada, día domingo, con Juntos en Ciudad, saludando a estas grandes amigas que están compartiendo con nosotros. Desde Buenos Aires, Mar y Neiva, la guaynita y tu sequeña. Y a mi derecha otra porteña. Un gran saludo para la señora Ramona Barreiro, presente. ¡Qué espectacular el sonido! ¡Sasco Producciones! ¡Hola! Impresionante, no veo más tipo de cabrón. Y empezó el baile. ¡Ale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me comentamos que está siendo grabado totalmente esto. Todas aquellas personas que deben quedarse con el descuendo no tienen más que solicitar. ¡Ah, Chaco Producciones! Para la voz, mi amor Para la voz también Tras rodar, llegué ante ti Al fin pude comprobar Que la pasión que pedí Lo arrojaste sin mirar Lo que llamaste jamás Porque no supiste ver Que fue grande mi querer Y te amé con ansiedad Recuerdo en mi bien Que junto a ti Sin fin goce Que mi querer tan puro fue Mas con tu desdé En gratitud Todo murió Y el alma llora su dolor Para bailar de a dos Van a estar pechito con pechito Como lo hace mi amigo Yacaré Hoy penando triste estoy En mi amarga soledad Sintiendo mis penas Hoy recordando tu crueldad En tu preciada flor Venerada en mi corazón Venerada en mi jardín Tanto y tanto fue mi amor Y es muy triste mi partir Recuerda mi bien Recuerda mi bien Que junto a ti Sin fin goce Que mi querer tan puro fue Mas con tu desdé en gratitud todo murió y el alma y llora su dolor y seguimos enganchando para los amigos chacaños presentes en noches primaverales al reflejo de la luna dibujaba en la laguna cantaban mis madrigas aprendí en los quebrachales pasar la vida cantando y mis versos y recando cual ni el que dan los panales para mi novia que está bailando con el vecino Tiro el pueblito florido rinconcito abandonado y evocando mi pasado yo jamás te olvidaré mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez para mi amigo el pesadito bailador sí señor para usted amigo vamos 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 allá a orillas del río negro escuché escuché por ver primera con dulce voz verdadera y el amor de una mujer por eso lejano ayer mi recuerdo más sincero y amor expresante quiero hasta que te vuelva a ver mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez los aplausos los aplausos seguimos marchando melodía melodía grabando el conjunto San Isidro el río el truco más grande de Chusay Lobo Arroyo San Juan para mi amigo Carmito para que siga oiga si supieras un chavotito no más baila lindo este camiso de cuadro mira como busca dale vuelta dale vuelta dale vuelta la pisada no me dejen mal sabrino ahí y seguida radio y y y y ¡Gracias!